¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poda y tala de árboles, mantenimiento de grandes parques, trabajos en Ciudad y Campo, 358-4872-007 Mario Masachesi en Río Cuarto, sábado 19 de octubre, 19 horas, Colegio Ángeles Custodios Conseguí tu entrada en la escuela Armazones súper rebajados y de última generación a sólo 40.000 pesos En óptica Miriam Mosso, que mira por tus ojos Vendo horno rotativo con cámara de 140 bandejas y trinchadora, todo en muy buen estado Llamar al 358-4831-477 Compra y venta de metales y chatarra en general Todo tipo de plásticos, metales ferrosos y no ferrosos Baterías y limpieza de fábricas 3585-0422-00 Vendo Amarok Trenline de 140 caballos Llantas 17 pulgadas, modelo 2023, 0 kilómetro, 358-433-001 Compramos tu auto, máxima tasación, pago al instante Resolvemos al momento, nos desplazamos a domicilio Con o sin BTV 358-504-1660 Residencia Habitáculos individuales Cocina equipada Sala de estudio o trabajo Ubicación céntrica 155-480-499 Vendo terreno en Country Riverside Primera etapa a metros de ingreso Excelente ubicación 358-4287-953 Electrónica Terráneo Reparación de televisores y electrodomésticos Más de 25 años de experiencia 9 de julio 588 Teléfono 358-5071-823 Se vende casa de dos dormitorios En Barrio Fenicia Detrás Supertop Banda Norte Escritura 38.000 dólares 358-4019-825 Vendo departamento Dos dormitorios en IPB Alverde Con escritura 20.000 dólares Recibo vehículo 358-5075-882 Dueña vende Agencia de Quiniela Para transferir en Río Cuarto o la zona Comunicarse al 358-155-171-732 Vendo terreno de 3.000 metros con escritura Más piletas sin colocar de 3x7 Financiación 30% Teléfono 358-4019-825 Doctor Hernández Aida Atiende en Río Cuarto Del 7 al 12 de octubre Turnos Desde un celular Al 11-547-50-000 Vendo importante propiedad En Estados Unidos Al 300 Lote de 1.350 metros cuadrados Con 330 metros cuadrados Cubiertos de casa y galpón 358-439-3008 Vendo cochera en calle Cabrera el 800 Parking Cabrera Llamar al teléfono 358-4286-281 Ana y Claudio Piletas Construcciones de piscinas, casa, departamentos y quinchos Trabajos en ciudad y zona 358-6029-494 Liquido lotes de 3.000 metros cuadrados con escritura Localidad de 3 acequias Recibo vehículos 358-4019-825 A y M Alquiler de grúa para uso general Postación metalúrgica 358-56-22-387 Excelente oportunidad de inversión en Holber Vendo lotes de 11x30 financiados 358-4860-378 Fábrica de cocinas ofrece Grandes 359.000 Chicas 316.000 También hornos piseros 358-4012-953 Los mejores pollos, fiambres, cortes de cerdo y congelados de elaboración propia Almacén de granja Ruta 8, 585 Hacé tu pedido y te lo llevamos a tu casa Cleaning Servicio de limpieza de Manuel y Joaquín Oro Locales comerciales, clínicas, consultorios, finales de obra y mantenimiento en general 358-560-4410 Si no fluye tu vida, podés tener un hechizo o brujería Consultame llamando al 358-5145-635 Préstamos AMPF La solución más confiable Pago inmediato Mínimos requisitos Las mejores tasas 358-506-8429 Importante empresa de transporte Busca unidades Burgón Mediano Como Sprinter o Cancú Para distribución en Río Cuarto y Zona Llamar al 351-3003-058 Se necesita personal Chapista para taller automotor Comunicarse al 358-5122-164 Guía de negocios Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad Contratas a mando o por WhatsApp Al 358-4414-088 O entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar Publica ya ¡Suscríbete al canal!